¿La República de Marx ofrece el capital una perspectiva sobre la libertad y la dominación? ¿Era Karl Marx un pensador político? La pregunta puede parecer sorprendente, pero el interrogante sobre el lugar de lo político en Marx viene de lejos. El libro Marx, Inferno, de William Clare Roberts, viene a tallar en estas discusiones y propone una productiva, al tiempo que limitada, lectura republicana de Marx, que permite reflexionar sobre la cuestión del capitalismo, la dominación y el lugar de la política en su ambicioso proyecto, que trasciende las clasificaciones disciplinarias tradicionales. ¿Fue Karl Marx un pensador político? Esta puede parecer una pregunta extraña. ¿Qué otra cosa podía hacer si no? Con todo, en el transcurso del siglo XX, la respuesta parecía menos clara. Pocos años después de la Revolución Rusa, Karl Schmitt ya describía el marxismo como genéricamente similar al liberalismo, una forma de pensamiento económico, hostil a toda política genuina. Los bolcheviques y los financistas estadounidenses compartían el ideal de una tierra electrificada, afirmaba Schmitt, y ambos divergían únicamente acerca del método correcto de electrificación. En el apogeo de la Guerra Fría, Hanad Arendt describía la obra de Marx como el fin de una tradición de pensamiento político que había comenzado con Sócrates, y Sheldon Walling veía en Marx la expresión más poderosa del desprecio por la política, propio del siglo XIX. El pensamiento de Marx parecía menos un diagnóstico de los males de la sociedad moderna que un síntoma de ellos. Esta línea de pensamiento suscitó buena parte de su atractivo a partir de los acontecimientos ocurridos en el escenario mundial. Incluso, en sus momentos menos sangrientos, el socialismo realmente existente no parecía ofrecer mucho más que una tecnocracia gris. Su atractivo se debió también, en parte, a los procesos desarrollados dentro de la academia, con la expansión de las universidades y la consolidación de los campos disciplinares. El pensamiento político se vio desplazado a los márgenes de un universo de las ciencias sociales que crecía en términos cuantitativos y que estaba amenazado por competidores en ascenso, como la economía y la sociología. Una línea de defensa natural consistía en delimitar un dominio distintivo llamado lo político, cuya autonomía debía protegerse de cualquier intrusión. Había opiniones encontradas al respecto de qué tipo de conceptos eran netamente políticos, amigo y enemigo. discurso y acción, poder, violencia, legitimación y autoridad fueron presentados como candidatos. Pero los pensadores políticos coincidían en que la propia política estaba amenazada por las fuerzas invasoras de la economía y la sociedad y en que tanto el liberalismo como el marxismo eran cómplices de ello. La idea de que el marxismo era hostil a la política no fue únicamente una imposición del siglo XX. Habida cuenta de que los propios escritos del maestro ofrecían motivos para ello. En realidad, las declaraciones marxistas canónicas provenían de Friedrich Engels, cuyo anti-During profetizaba la extinción del Estado y la sustitución del gobierno de las personas por la administración de las cosas. Pero Engels solo estaba prolongando un argumento que él y Marx venían poniendo que él y Marx venían proponiendo desde el manifiesto comunista en el que describían el poder político como simplemente el poder organizado de una clase para oprimir a otra. Cuando Marx habla de política se refiere al Estado y a su aparato represivo desplegado en apoyo a determinada jerarquía de clases. Por lo tanto, un mundo sin clases sería uno sin Estados y en última instancia sin política. El poder público seguirá existiendo bajo el comunismo nos dice el manifiesto pero habrá perdido su carácter político. Una posible respuesta sería insistir en una comprensión más integral de la política. Dejemos de preocuparnos por defender la autonomía de lo político de otras esferas y las formas de política que subyacen a todos los ámbitos de la vida humana que emergerán a la superficie. Dejemos de definir la política únicamente en términos de aparato represivo del Estado y el poder público que subsistirá bajo el comunismo será visible como una forma política en sí misma. Sin embargo, esta respuesta por razonable que parezca también puede resultar engañosa porque implica que la política de Marx debe buscarse en su visión de una sociedad poscapitalista. Por obvias razones, los escritos notoriamente breves y dispersos de Marx sobre este tema han atraído un enorme interés pero esto no significa que representen la parte más valiosa u original de su pensamiento político. Sus predicciones sobre la muerte del Estado por ejemplo eran comunes entre los radicales del siglo XIX y no sólo una característica distintiva de su pensamiento. Lo mismo ocurre con su aspiración más general a un mundo pospolítico en el que la represión ya no será necesaria para preservar las jerarquías de un orden social distorsionado eco de una perspectiva cristiana mucho más antigua que veía el poder político como un castigo infligido por un pecado original que desaparecería en el mundo por venir. sin embargo la pregunta más importante no es si la política durará para siempre sino cómo se verá en el ínterim. Así que no debemos buscar la política de Marx en sus insinuaciones vagas sobre el futuro sino en su análisis de todas las sociedades existentes hasta hoy no en sus bocetos sobre la vida después del capitalismo sino en su descripción de la vida en él. Una idea de este tipo ocupa el centro del nuevo libro de William Clare Roberts Max Inferno El infierno de Max el aporte más importante sobre la teoría política de Marx de los últimos años Roberts tiene algunas cosas interesantes que decir sobre la visión de Marx de una sociedad poscapitalista pero sitúa acertadamente el núcleo de la política marciana en su diagnóstico del capitalismo que el autor aborda mediante una interpretación creativa y cuidadosamente argumentada de la obra maestra de Marx El Capital El enfoque escogido es más contraintuitivo de lo que podríamos pensar después de todo el libro que apareció en 1867 fue promocionado por el primer tomo de una trilogía por eso generalmente se lo conoce como tomo uno del capital no fue sino en la última parte de su proceso de escritura cuando Marx desechó su idea original de publicar la obra completa en un solo libro incluso mientras terminaba el primer tomo prometió terminar los los últimos dos un año después en eso fue en exceso optimista asolado por problemas económicos y de salud que lo perseguían durante toda su vida Marx nunca completó el proyecto los libros que se publicaron como los últimos dos tomos del capital fueron compilados por Engels a partir de los escritos de Marx hallados después de su muerte esto sugiere que el proyecto del capital quedó inconcluso y que y de que quizás fue incluso un proyecto fallido por ese motivo los intérpretes posteriores de la obra de Marx a menudo gravitaron alrededor de sus extensos e inéditos primeros escritos que van desde los manuscritos de París de 1844 a los llamados Grundreis que abandonó en 1858 con el anhelo de recuperar las principales ideas que se perdieron cuando Marx se sumergió de lleno en el capital al menos la accidentada historia de la redacción del capital de Marx sirve para dejar de lado la idea de que el tomo uno forma un todo coherente intérpretes influyentes como David Harvey y Michael Henry insisten en la necesidad de analizar los tres volúmenes como una unidad por más fragmentarios que puedan resultar los últimos dos pero otros intérpretes confrontados en los diferentes retazos que dan forma al tomo uno pondrán las partes que les parecen superfluas ya sea el análisis abstracto de la forma de la mercancía al comienzo o el relato histórico de la acumulación originaria al final Roberts por el contrario considera el tomo uno como una síntesis confiable de la teoría política de Marx su primer acto de discurso político en parte lo justifica por el mero hecho de su publicación poner los manuscritos inéditos de Marx y sus bosqueos desechados por delante del libro que quería presentar al mundo equivale a invadir los propios juicios de Marx sobre lo que era importante en su obra pero el argumento más complejo y ambicioso de Robert es que los lectores de Marx pasaron por alto la estructura y la coherencia subyacentes del propio tomo primero punto continuaremos continuaremos de